De noche, mujercita fácil es como el que llaman Conversadora de hombres aburridos que acuden al bar Aunque parece que le gusta eso, de vez en cuando se le escapa un beso Para pedirle a Dios que le ayude en su caminar Y se espera su mejor motivo para hacer lo que hace Un pequeño en lo que apenas camina y le dice mamá Es el producto de un amor errado, pero esa historia ya está en el pasado Porque el pequeño le existe de todo y hay que trabajar Y el papá y mamá De noche, nadie solterá Parece fácil esa tu vida, pero no es así No te doblegues, quiebra prejuicios Sé de un pequeño que pide pan y depende de ti Cada noche, madre soltera Dale cariño a ese hijo que Dios te dio Para cambiar, no haga lo mismo Que ese canalla, ese patán que te abandonó Uy Cada noche, madre soltera Parece fácil esa tu vida, parece fácil esa tu vida, pero no es así No te doblegues, no te doblegues, quiebra prejuicios Sé de un pequeño que pide pan y depende de ti Cada noche, madre soltera Dale cariño a ese hijo que Dios te dio Para que un día no haga lo mismo Ese canalla, ese patán que te abandonó 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 Gracias.